¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar la pacifista gente, que lo logremos, quien sabe, entonces, la cosa es que vamos a intentar la pacifista, como se hace la pacifista, número uno gente, no tienes que tener ningún asesinato, ninguno, pues su nombre dice pacifista. Entonces, la cosa es que nosotros vamos a intentar la pacifista gente, nosotros, nosotros, entonces, el rollo es que vamos a ir y vamos a evadir todas las peleas, todas, para objetivos tenemos que tener un arma de nivel 3, obviamente, tenemos que tener un arma de nivel 3, segundo, tenemos que tener un chaleco de nivel 3, Entonces, les preguntarán, ¿por qué el arma de nivel 3? Bueno, cuando nosotros tenemos el arma de nivel 3, podemos dispararle a los objetos estos y hacer que se alejen, ¿no? Una vez que vean que traes arma perra, lo más normal es que se alejen, entonces, la cosa es que vamos a utilizarla como para defensa personal, también ocupamos un buen chaleco, sí, ocupamos un buen chaleco, Y vamos a tirarnos en el workshop, sí, en el workshop, ya, entonces, gente, ya casi, güey, ya casi, güey, oiga, güey, qué récord, vamos, primer intento, primer intento, primer intento, Es el primer intento de la pacifista gente, obviamente va a terminar rico, y qué pedo gente, ¿cómo están? ¿Cómo fue su año? ¿Cómo estuvo su fin de año? ¿Perdón? Eh, comieron mucho, mucho recalentado, ¿cómo estuvo? ¿Escopeta? Muy bien, tenemos una escopeta, lo cual es normal, si no fuera una pacifista, estaría bastante bien, Pero bueno, entonces, sigamos aquí, tenemos esto, tenemos más de esto, así, muy rico, muy suculento, voy a llevarme este chaleco, está en sarra, pero es mejor que una tortuga, ¿ok? Vamos a intentar ir no letales, güey, no letales, sería mejor no llevar armas, obviamente, sí, pero, si no tienes armas, mínimo, O sea, te, te, te disparan, güey, te disparan, ¿ok? No tienes con qué defenderte, la cosa es defenderse, güey, y aguantar, uf, nivel 2, sale con nivel 2, gente, muy bien, Hay que dar un fill de power, una corona de chivo, no, vamos a llevarnos esta de aquí, ¿por qué? Porque se me hincha la pateta, Entonces, vamos a ver hacia dónde tenemos que ir, por mientras, eh, hacia abajo, güey, está muy lejos, Y en cualquier momento va a aparecer la cajeta, y nosotros estamos bien lejos, güey, o sea, el juego te odia, güey, el juego te odia, Te ponen la cajita bien lejos, y hay unos vatos bien suertudos que les toca la cajita a un lado, y es como que, güey, Si es un mamón, güey, bañate, güey, tienes suerte, perro, perro mojado, oiga, o sea, agarra unas cositas aquí, unas provisiones, hombre, lo que haiga, lo que haiga, Eh, no hay nada, no hay nada, voy a ocupar esta, esta gente, para la, para los, para la pacifista, güey, está bien, porque eso delimita el camino, Y haces que ellos no se te acerquen, güey, si, eso es que no te acerquen, está muy lejos la, listo, ya tenemos 200 de vida, Ahora tenemos que llegar a la zona, sin que nos maten, obviamente, y a ver qué pasa, mmm, mientras entra el pinche botman, Ah, ya llegamos, ya llegamos a la zona, gente, eh, ya tenemos suficiente de todo, si, ya tenemos suficiente de todo, Hay que evitar pelear, obviamente, no hay que pelear, porque, pues, nos vamos a morir, vamos a morir, ocupo más granadas, más granadas, ocupo, Vamos a sacar unas de aquí, de las cajetas, lo que sea es bueno, papi, lo que sea es bueno, aquí viene Sniper, muy bien, Tengo tres granadas, güey, de gas, lo cual es bueno, no son las máximas que puedo tener, pero es mejor que no tener nada, Vamos a esperar a que se cierre el circulato, mientras nos ponemos a bailar, entonces, mmm, ¿qué pasó en año nuevo, gente? Eh, pues, nos pasamos normal, en navidad, año nuevo, estuvimos ahí visitando a la familia, ¡che, esto es mamón! ¿Cómo me encontró, pinche guato, gente, pepe, pinche cuervo feo? En fin, la cosa es, eh, que estuvo muy bueno, me acaba de pasar un vato a un lado, güey, y ahí va otro, pero no, gente, yo no tengo ganas de pelear, güey, Yo soy, yo soy pase-festa, güey, soy pase-festa, güey. Me voy a esconder, sí, me voy a esconder. A la madre que hay alguien, voy a quemar la peloteta. Me tengo que esconder, güey, porque la gente está bien. ¡Ah, chingada madre! ¡Ah, no! ¿Qué está pasando? ¡No! Está lleno de gente, se agenta esto, se agenta, Dios mío, qué chingente, güey, haces esto, güey. No puede, eh, 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 hazte para allá, compa. ¿Qué, qué fiera el compa, eh? ¿Qué fiera? Voy a poner este aquí. Un reemplazo, aquí viene, güey. Güey, ¿qué te pasa, animal? ¡Alejate de mí! ¡Sos acoso, güey! ¡Adiós! Todo fríamente calculado. Chan, 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 chan. Bueno. Hay que continuar moviéndonos sin llamar mucho la atención. Ah, me atoré, me atoré. Casi atropello a alguien, güey. Casi atropello. No, no puede ser, no te pinches mames. No, 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 qué, qué pedo, está lleno de gente aquí. Hola, guapo. Adiós, guapo. Güey, está lleno de gente, qué pedo. Güey, está lleno de gente, qué es esto. Güey, aléjate de mí, güey. Sé que, ay, maldita sea, no quieren, güey. Los puedo matar a todos, pero no quiero, güey. No, no. Estoy encerrado. No, no, no. No. No, no. Chingada madre contigo. Ven. Tengo que llegar aquí, tengo que llegar aquí, tengo que llegar aquí, tengo que llegar aquí, aquí. Llegué, 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 gente, llegué. Me puedo reparar, me puedo reparar. Hay una caja de suministros arriba de mí, güey. Hay una bendita caja de suministros arriba de mí, gente. El problema es que no puedo llegar a ella. Ah, me quemo. Igual tengo que llegar. Chale con nivel 3, chale con nivel 3. Quedamos dos, gente. Quedamos dos. Güey, no, güey, no, güey, no. Güey, no, güey. Estuve tan cerca. Uy, uníte. Estuve tan cerca, güey. No mames. Güey, estuve tan cerca de lograrlo, güey. Ah, me quemo, me quemo. Ah. Bueno, ya. Segundo intento, segundo intento. No estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Excepto, la vez, que me casi me agarran entre 3. Y luego me agarran entre 5. Luego un loco con una escopeta me corretió. O sea, ese vato me vio feo y me dijo. Hasta aquí llegaste, baby. Y yo, no. Y el vato. Llegaste aquí, baby. Jojojojojojo. En fin. No fue muy rico, güey. No fue muy rico. Todo es tu culpa. Entonces, entonces, gente. Segundo intento. Segundo intento, ¿ok? Vamos a salir desde abajo. Para ir para arriba. Como dice... Creo que era de Yankee. No sé quién era el que le cantaba. La teoría de la reactividad y el tiempo alterado, güey. Se fue. El lobeto se fue. Leo Vitensei se fue, güey. Toc, toc, blablabla. En fin. ¿Cómo en ritmo, compa? Me voy a unir. Ahí está, mira. Somos gemelos, güey. Policías y ladrones, güey. Muy bien. Entonces. El rollo, gente. Es que lo vamos a volver a intentar. Obviamente. Sí. Pero, pues, le... Me gustaría ponerle pausa. Le voy a poner pausa, güey. Porque el chile esto está muy hueva. Muy hueva. En serio. Sorry, gente. Ya estamos en el pajareto. Está muy bonito. Mira cómo vuela. Mira en mi pajareto. Está grandote. Y la gente se le cuelga. Pa' luego aventarse. Y te picha su abuela. No, no es cierto. Ya. Entonces. Continuamos, gente. Continuamos. Claro que sí. Hay que evitar a toda costa a toda esta gente. Segundo intento de la pacifista, gente. Muy bien. Ahí había un arma, pero no. Estamos intentando pacifista. Tenemos que ser pacíficos, güey. Pacíficos. Como la caguama. Como la caguama tenemos que ser. Vamos a agarrar esto. 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 Una de triquis. Y... Y... Oh. Claro que sí, campeón. Tenemos la escopeta. La escopeteta. Tenemos tres cosas que hacer, gente. Necesitamos un chaleco nivel tres. Y ocupamos doscientos de litritos de agüita de uu. ¿Sí? Porque vamos a ocupar sobrevivir. Sobrevivir bastante. Acuérdese que para ganar la pacifista. Tienes que tener toda, güey. Toda la tienes que ganar. La... La... Con la... Con... Con... Andale eso. Entonces. Bien agarrado ese de ahí, gente. Ese... 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 Andale ese. Pero al chile no, güey. Ahorita lo que podemos es movernos. Ocupo esto. Dame. Cambio. 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 Íbamos muy bien, güey. Íbamos muy bien. El problema fue que nos topamos de frente con ese men. Y... 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 Pues... Pues valió madre, güey. Bueno. Chaleco nivel 2. Es un avance. Es un avance. Es un avance. Claro que sí. Claro que sí. Mmm... Está muy lejos la caja, como siempre. Vamos a tener que entrar aquí. No me gusta entrar, gente, a los laboratorios. Porque... Está agentado, güey. Se agenta. Se lo voy a llevar. Con permiso. Se agenta aquí, güey. Hay un chín de gente. Y... Pues no. No se puede, gente. No se puede. ¿Qué tanto? Sí alcanzo, sí alcanzo. Vamos a hacer una visita rapidito. Estamos buscando un chaleco nivel 3, gente. Un chaleco nivel 3, eh. No venimos de shopping. Quiero esto. Y... Quiero esto. Y... Quiero... Cambio. Así. Y quiero esto. Y... Quiero... ¿Qué más quiero, güey? ¿Qué más quiero? Quiero esto. Uh, ya tenemos 200. Muy bien, ya tenemos 200. Ya tenemos todo, gente. Vamos. Pasito. 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 Wey, como hay cinta, güey. ¿Cómo me hubiera servido esa cinta ahorita? Pero... Pero bueno. El negro del Old Spice bailando. Taca, taca, tarararán. Tararararara. Tararararara. Tarararara. Tarararara. ¿Dónde están las rubias, gente? ¿Dónde están las rubias? No les sé qué ocurre esa pinche película, güey. Vamos a tener que esperarnos, güey. Nos tenemos que esperar porque... Porque sí, güey. Nos tenemos que esperar. Y ni modo. A mí me gustaría que pudieras bailar dentro de la burbujita. O sea, puedes sacar la opción de bailar. Pero no baila, güey. No baila, güey. Deberían ponerlo, güey. Deberían ponerlo. Mientras ando el pinche dogo. Aquí ando. Bueno, vamos a intentarlo, gente. Despacito. Igual estamos muy cercas, güey. Estamos muy cercas. Nos podemos ir a esconder abajo, güey. Abajo nos podemos esconder. Hay una casita. Aquí podemos escondernos bien. Ocupo esto. Ahora todo China sabe que estás aquí. Voy a esconder la casita de abajo. Aquí. Muy bien. Tenemos todo lo que ocupamos. Tenemos un chalequito. Bueno, no es el mejor chaleco. Pero pues ustedes entienden. Tenemos un chalaquito. Tenemos 200 de soda roja. Que es el juguito verde. Juguito. Juguito, gente. El jugueto. En fin. Vean todo el desmadre que hubo, güey. Ya casi. Ya casi. Nosotros vamos a entrar por abajo. Tenemos que entrar por abajo, güey. Hay que entrar por abajo porque... Todos van por la caja, ¿sí? O sea, tienes que entender que la caja es una zona de muerte y destrucción y cumbia. Bala de escopeta, güey. Nunca se sabe, güey. Nunca se sabe. Quedan 16 pinches monos y yo aquí parado en medio. Vamos a agarrar este. Lo ocupo. Listo. Full bombas. Full bombas, güey. Ya. Me voy a meter... Me podría meter en esta caseta y esperar a que pase algo. De hecho, la cagué. No debí haberme metido en la caseta. Ahora necesito más odita, güey. No puedes, pinches mames. ¿Dónde nos podemos esconder? No hay para esconderse, gente. No hay. No hay para escondernos. Necesito más... Más jugo. Más jugo. Más jugo. Más jugo. Ocupo más jugo, gente. Más pinches jugos. Y no hay, güey. No hay. No hay pinches jugos. No hay pinches jugos, gente. Tenemos un espectador viéndonos. El vato quiere que ganemos, pero... Pues no. Ahí está el jugo. Ahí está el jugo. Ahí está el jugo. Ahí está el jugo. Pinche madre. No. No. Pinche vaca. Oh, otro regalito. Qué rico. ¿Qué es esto? Es cool. Esticks graves. Ok. No es lo mejor, pero... Funciona, gente. Funciona. ¿Volvimos a perder, güey? O sea, qué pinche estrategia, güey. Qué pinche estrategia, güey. No sé, pinches... Bueno, güey, no mames. Bueno, gente. Seguimos. Seguimos. Yo canto un edge. Ok. Vamos a continuar, gente. Podemos... Vamos a tirarnos para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Muy bien. Vamos a aventarnos para arriba, gente. Sí. Vamos a aventarnos para arriba. Porque necesitamos entrar al palacio. Hay que tomar el palacio de Jade. No, es cierto. Es un palacio de hielo. Pero... Ustedes entienden, gente. Ustedes entienden. Vamos a avanzar rapidito. Y lotear todo lo que podamos. Lo bueno de aquí es que siempre aparecen buenas cosas. Ocupo eso. Ocupo eso. Gracias. Gracias, colega. Gracias. Entonces... Vamos a continuar. No ocupo eso, güey. No, no ocupo. Este sí lo ocupo. Matanga dijo la changa. Y... Ya que tenemos todo esto. No sea huevo. Ya ven, fail. Muy bien, gente. Esperamos respawn. Y... Círculo está... Muy bien, güey. Está junto a nosotros. O es el mejor spawn que pudimos haber tenido. No es cierto. Pudo estar mejor. Pero... ¿Ustedes entienden? Pinchelobo. Me voy a robar esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y este güey que me quiere matar, pero no sabe ni disparar o pincharme. Me voy a llevar esto también. Claro que sí. Balas de escopeta. Why not? Tengo que salir, gente. Tengo que salir. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Es por arriba. Es por arriba. Es por arriba. Chingada madre contigo. Y... Ahí se terminó. GG. Ay, Dios, Dios. Qué difícil está esto, güey. Qué difícil. Ay, güey. Qué difícil. Ok, ok, ok. Ok. Güey. Qué difícil está esto, güey. Muy bien. Continuamos, gente. Con el último intento. Pensé que iba a ser un último intento aquel. Pero dije, ¿sabes qué? No, güey. No duramos nada. Nada duramos. Y estoy harto, güey. Estoy harto de que me maten. Eh, güey, eh, güey. ¿Viste eso, güey? Porque había un vato antes que yo, güey. Si me acabo de aventar, güey. O sea... Bueno, alguien ya me ganó la workshop. Así es que tenemos que retirarnos, güey. Porque obvio no queremos una pelea desequipados. No queremos una pelea desequipados, gente. Porque no somos suicidas, güey. No somos suicidas. Bueno, sí somos suicidas. Porque estamos intentando la pacifista, güey. No es un juego que se trata de matar gente. O sea, por favor. Oye, oye. Are you okay? Dijo el escorpio, güey. Bueno. Llegamos a la fábrica de dulces. Mi alegría. Y todo fine. Todo correcto. Y yo que me alegro. ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué pido, güey? ¿Un fantasma? Pero madre mía, güey. ¿Qué ha pasado? Serios, libro. What the fuck? No sé qué pasó ahí, eh. No sé qué pasó. Había un güey ahí. De repente desapareció, güey. Aplicó la ninja, güey. De repente estás y de repente te haces güey y desapareces. Bueno. Vamos a ver cómo va. Está muy lejos, güey. Está muy lejos. Así es que vamos a aprovechar un raite. Tenemos armas muy pesadas. Tenemos armas muy pesadas. Uf. La cajita está aquí a un lado, güey. La cajita está aquí a un lado, güey. Esa es mi única oportunidad de obtener un chaleco nivel 3, supongo. Necesito. Necesito eso. Me hago con un coco. Hola, guapo. Púrate, güey. Púrate, güey. Púrate, güey. Qué pendejo, güey. No hubiera roto esas cajas me hubiera brindado protección, güey. Qué idiota estoy, güey. Matanga. La abrí yo. Uy, no mames. Tiene armas duradas. Tiene armas duradas. Dejaré que se maten ellos. Dejaré que se maten ellos. Y yo voy a buscar un chaleco nivel 3. Hay alguien. Hay que alejarnos de la pelea, gente. Nosotros hay que alejarnos de la confrontación, güey. Vamos a meternos por aquí. Por aquí, por aquí. Muy bien. Veldog con speed driving. Huego fast. Ya tengo todas las granadas. Pero no tengo juguito, gente. Esto es muy malo. Una pacifista sin juguito no es pacifista, güey. Ocupamos pacifesta. Así es que hay que conseguir jugo. Jugo, 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 jugo. Y nomás porque se oye feo, vamos a decirle que hay que conseguir soda, güey. Porque al chile se oye muy, muy raro, güey. Estaba diciéndole jugo a esa madre. No hay que ser que se presta, güey. Se presta, güey. Al menos ya tenemos suficiente cinta, güey. Para reparar la armadura. Y necesitamos nada más ocupamos soda, güey. Soda. Ocupamos mucha soda. Mucha soda. Pero falta... Aquí, un poquito, aquí, un poquito. Lo poquito es bueno. Lo poquito es bueno. No hay pedo. Poqueto es bueno, gente. Poqueto es bueno. No pasa nada, gente. No pasa nada. Necesito más, güey. Más, 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 más. Denme todo el jugo. Qué rico. Que no queremos que soda, pues. Lo siento, gente. No puedo sacarlo de mi sistema, güey. Le he dicho tantas veces eso. Sí, güey. Pero sigue muy feo cuando lo dices en stream, güey. O en videos, güey. O sea. Hay que agarrar jugueto. Sería muy raro, güey. O sea. Perdón. Oiga. Un poco. Entonces. Sigamos avanzando rapidito. No sé por dónde me voy a esconder. No hay para dónde. Supongo que solamente alejarme de la confrontación servirá. Voy a esconder aquí en las palmitas. Un poquito de cubrimiento. Hay otra caja, güey. La gente se va a matar. Yo tengo que moverme. Vamos a evitar la confrontación. Alejándonos. Aquí murió alguien, güey. Qué sad, güey. Qué triste, güey. O sea. Ver este escenario, gente. Es tristísimo, güey. F en la caja de comentarios, güey. Un vato intentó curarse, güey. Lo mataron, güey. Pobesito, güey. Pobesito lo mataron. Pero, pues, ni pedo. A ese vato le fue mejor que yo. A ese güey lo mataron peleando. Y a mí me mataron corriendo, güey. O sea. Que te maten corriendo porque no te puedes defender, güey. Que chale. Vamos a hacer una casita en Minecraft. Bienvenidos a un tutorial de Minecraft, gente. Tarototot, tarotot, 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 tarotot. Quedan cuatro, güey. Quedan cuatro. Dijo el Jin. Tenemos que ir por la playa, güey. Tenemos que seguir en la playa. Porque, no sé. Creo que es menos confrontación, güey, en la playa. Díganme, a lo mejor no. A lo mejor estoy loco, sí. A lo mejor estoy loco. Y sí, güey. Probablemente sea la única forma de ganar. Quedarnos en la playa. Pero no hay donde esconderse, güey. Sí. No hay donde esconderse. ¡No! No te pinches mames. No te pinches mames. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! Pinche cínic, güey. Just mamón, güey. ¡Güey! ¡Güey! ¿Por qué, güey? Yo quería a la fascifista, güey. ¡No mames! Voy a morir a la verga, güey. Voy a morir. ¡Maten al pinche oso verde! ¡Se me caga! ¡Maten al pinche oso! ¡Este pendejo no debe ganar! Lo dije. Lo dije. Dog dijo una mala grosería. ¡Reporten! Me van a tumbar el video. ¡Ah! La bestia. No pinches mames. ¡Mátalo, Lambi! ¡Mátalo, Lambi! ¿Cuánto que va a ganar este pinche oso mugroso, güey? Acuérdense de mí que va a ganar este güey. ¡Que no gane, güey! ¡Lo odio! ¡No ganó! ¡No ganó! ¡Uf! ¡No ganó, güey! ¡No ganó, güey! ¡No ganó, güey! ¡No ganó, güey! ¡Uf! ¡No ganó, güey! ¡No ganó, güey! ¡No ganó! ¡No ganó, gente! ¡Uf! ¡No ganó, güey! ¡No ganó! ¡Ah! La bestia no ganó. Y bueno, gente. La vamos a dejar hasta aquí. Y nada. Espero que les haya gustado. Y si no, pues... ¡Ni modo! Porque esto se va a quedar aquí en el canal. Y nos vemos cuando me hagan ganas sobre el video. ¡Saludos a todos! ¡Ay, qué rico!